Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a desarrollar el tema de magmatismo de islas oceánicas. Paso a compartir pantalla. Lo que vamos a resaltar en esta clase del día es este vulcanismo de intraplacas en zonas oceánicas que está representado por los platós oceánicos, que son formaciones equivalentes a los platós asálticos continentales. Entonces están los platós oceánicos, las islas oceánicas y los montes submarinos. En áreas en las que el volumen del vulcanismo originado es importante, se acepta que los magmas están asociados a puntos calientes o hotspots, ya que bajo ellos existen columnas de manto de elevada temperatura, a las que Morgan denominó plumas mantélicas. En lo que concierne a la zona de generación de las plumas, la hipótesis más ampliamente aceptada es la de que se originan en el límite manto núcleo, en aquella capa D que habíamos mencionado en las primeras clases. No obstante, algunas plumas también se podrían originar en el límite entre el manto superior y el manto inferior, en aquella discontinuidad de los 670 kilómetros. Bien, en zonas de intraplaca oceánica, los platós están constituidos esencialmente, como sus equivalentes continentales, por basaltos toleíticos, mientras que en las islas oceánicas son basaltos alcalinos y toleíticos la composición de las lavas predominantes. Bueno, la fusión parcial de esa pluma de manto ascendente genera entonces magmas que varían desde basaltos toleíticos a ecalinos y también, en casos extremos, a nefelinitas, dependiendo de la profundidad de generación y el grado de fusión parcial, así como también de la composición y mineralogía de la fuente mantélica. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a ver una comparación de los basaltos de islas oceánicas respecto de los basaltos de las dorsales oceánicas y también con respecto a los arcos de isla. Nos vamos a preguntar si todos derivan de la misma zona del manto, si el grado de fusión parcial que requirió para su formación fue similar entre estos distintos tipos. Vamos a ver también las relaciones isotópicas que exhiben los basaltos de islas oceánicas, si son similares a los basaltos de las dorsales oceánicas y de los arcos de islas. Bien, bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que estos magmas generados se transfieren como intrusiones a la corteza oceánica o también se extruyen como lavas a la superficie, incrementando de esta manera el espesor de la corteza oceánica y dando lugar a los platós oceánicos. Las islas oceánicas son productos de la generación de focos magmáticos en el cruce de directrices oceánicas con grandes fracturas, como sucede, por ejemplo, en las Islas Canarias con la falla del Atlas y en las Islas Azores con la falla de Gibraltar. Bien, en esta diapositiva lo que estamos viendo es señalados todos los puntos calientes, los hotspots. Fíjense que tenemos muchos en islas oceánicas, pero también en intraplaca continental, como, por ejemplo, tenemos Yellowstone y también tenemos Afar en África. Después también tenemos aquí en Islandia, lo vamos a desarrollar más adelante, tenemos marcado, por ejemplo, Hawái, que es en este caso. Acá tenemos Galápagos, otro punto caliente. Azores, que es acá, bueno, Islandia, dijimos. También tenemos Islas Canarias, que está acá cerca de Marruecos, Islas Canarias. La isla de Pascua, en el Pacífico. La de Samoa. Samoa está por acá. También Samoa. Y, bueno, Yellowstone, que está en intraplaca. Bien, ahora vamos a mostrar otro mapa donde quizás es un poco más complejo, tiene más información, porque este está mostrando las placas, los puntos calientes, las dorsales oceánicas, es decir, la zona de divergencia de placas, las fallas transformantes, los márgenes convergentes y también las expansiones del retroarco. Bien. Aquí, como ejemplo, estamos viendo las islas de Hawái, en el Pacífico, con su prolongación en la cadena Emperador, que tiene una longitud de aproximadamente 3.500 kilómetros, y acá tenemos un detalle con el nombre de cada isla. Son siete u ocho islas las que están emergiendo del grupo de las islas de Hawái. Ustedes saben que se encuentran numerosas islas volcánicas y montes submarinos, que se ubican lejos de los bordes de placa. Fíjense que acá estamos bien alejados del borde de las placas, y entonces, por eso es que nos referimos a que se encuentran en posición de intraplaca. Sí, los montes submarinos, Sea Mount, son estructuras volcánicas submarinas, morfológicamente similares a los volcanes de escudos subaéreos, los cuales, o bien nunca alcanzaron el nivel del mar, o bien lo han alcanzado y fueron posteriormente erosionados, o también puede ser que se hayan hundido. Esa es la idea que tenemos de los montes submarinos. Aquellos que emergen o que están próximos al nivel del mar, generalmente desarrollan arrecifes de coral si están en áreas tropicales, los cuales, cuando se hunden, reciben el nombre de guillots. Bueno, algunos autores, como Batiza, sugieren que estas estructuras volcánicas se localizan preferentemente a lo largo de zonas de fracturas, las cuales proveerían los conductos que permitirían el pasaje del magma hacia la superficie. Bien, en el Atlántico, las islas volcánicas ocurren como estructuras simples o formando pequeños grupos asociados también a dorsales submarinas no sísmicas, mientras que en la cuenca pacífica, que es la de más rápida distensión, se presentan en estas cadenas lineales, como es el caso de Hawái Emperador. Bueno, entonces, las lindaldas de islas más espectaculares se localizan en el Océano Pacífico. Bueno, dijimos que tenemos las islas Hawái, Sociedad, Tuamotu, Kergulen, Montañas Submarinas del Emperador, que son la continuación de Hawái, McDonald, etc. Bien, entonces, como dijimos, estos archipiélagos lineares, que en el caso de Hawái Emperador, alcanzan 3.500 kilómetros de largo. ¿Sí? Bueno, hemos dicho que las islas oceánicas son productos de la generación de cruces magmáticos, de focos magmáticos en el cruce de directrices oceánicas con grandes fracturas. Y acá hemos puesto como ejemplo las islas Canarias, ¿no? Las islas Canarias, fíjense, que se ubican en estas coordenadas, ¿sí? Que están próximas a África, a la zona de Marruecos, y que es un grupo de islas donde están Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. ¿Sí? Estas islas estarían vinculadas a grandes fracturas que tienen relación con la falla del Atlas, ¿sí? Donde acá tenemos un detalle, acá estarían las islas, esta sería la falla del Atlas, y, bueno, esta es la dorsal oceánica que separa la placa euroasiática de la placa norteamericana. Bien. También hay una gran fractura, no sé si la alcanzan a ver, acá se ve con más detalle, miren, esta gran fractura que se observa entre la isla Gran Canaria y Tenerife. Y se conoce desde hace tiempo, pero recientes estudios en la zona permiten vincular el origen volcánico de las islas al movimiento de la placa tectónica del Atlas. Bueno, esto es lo que pasa en Islas Canarias. Después tenemos también otro ejemplo, para no hablar solamente de Hawái, hemos buscado ejemplos, como en este caso es el de las Islas Azores, que se sitúan en esta zona, donde podemos ver las coordenadas, que no se alcanzan a ver muy bien, justo me está tapando, y que están aproximadamente en una latitud de entre 40 y 38 grados norte aproximadamente, y una longitud entre 24 aproximadamente y 31 grados oeste. Bien. Bueno, acá en Islas Azores pasa algo similar, y se lo vincula con la falla de Gibraltar. ¿Sí? Con la falla de Gibraltar. Esta está limitando las placas euroasiática y africana, esta falla, y llega hasta el estrecho de Gibraltar, que es un límite transformante y que se denomina Azores-Gibraltar. Bueno, si nosotros observamos acá, nosotros dijimos que teníamos la placa euroasiática, la placa africana, y de este lado la placa norteamericana. Entonces, en este lugar lo que tenemos es un punto triple. ¿Sí? Ahí se estarían tocando las tres placas. Entonces, ahí es donde se produce también esa falla transformante, que se bifurca de alguna manera en su camino hacia Gibraltar. Hay una bifurcación de esta falla transformante, y probablemente se pareciera que se divide en sus ramales, llegando a la península ibérica. Bueno, autores como Turcotte y Augsburg relacionan el origen de las cadenas lineales de islas al desarrollo y propagación de fracturas causadas por tensiones de intraplaca y también al movimiento de las placas litosféricas. Bueno, acá tenemos un poco más de detalle de las Islas Azores. Acá esto está tomado de Google, ustedes ven la cantidad de fracturas que hay en el fondo oceánico. Y acá tenemos un detalle, porque hay autores que hablan de la microplaca de Azores, que si uno observa se pueden apreciar sus límites. Bueno, aquí están los nombres de las Islas Azores, Corvo, Flores, Graciosa, Terceira, San Jorge, Fayad, Pico, San Miguel y Santa María. ¿Bien? Bueno, esto es como para que no hablemos solamente de la isla de Hawái. Bueno, otro ejemplo que tenemos acá es Islandia. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la latitud a la que se encuentra y la longitud a la que se ubica la isla de Islandia. Bueno, esto es un caso muy especial de una isla oceánica que, como ustedes pueden ver en este blog diagrama, se posiciona sobre una dorsal oceánica, que es la dorsal atlántica. Entonces, acá lo que estamos viendo es una divergencia de placas. La dorsal oceánica está separando la placa euroasiática de la placa norteamericana. Y en ese lugar, obviamente, hay ascenso de magma. Bien, entonces, también podemos decir que hay un punto caliente y que Islandia se sitúa sobre un punto caliente. Al igual que Hawái y Yellowstone. De esta forma, el ascenso de magma astenoférico se suma a un ascenso de magma procedente de zonas más profundas, que son las que originan los puntos calientes. Bien, la huella de esta pluma mantélica, que hoy día está en Islandia, se puede observar en las rocas volcánicas de hace unos 60 millones de años, que aparecen en Groenlandia y en las costas nortes de Irlanda y Escocia. También se puede seguir su recorrido a través de las cordilleras que conectan estas islas con Islandia. Fíjense, la dorsal atlántica y las fallas transformantes. Bien, bueno. Hemos hablado, entonces, que por la interacción de esa pluma mantélica con la dorsal mesoatlántica, emerge a la Tierra atravesando Islandia de sur a norte y provocando, de sur a norte, ¿verdad? Y provoca numerosas y cientos de fisuras. Como muchas islas oceánicas, por supuesto que tiene zonas de Reif bien desarrolladas. Pero aquí, la geometría de las fisuras tiene más que ver con el centro de expansión oceánica que con la estructura fallada del edificio de la isla, ¿sí? Los basaltos más antiguos de Islandia, de unos 16 millones de años, se encuentran en el extremo noroeste y sur-este de la isla. La actividad volcánica posglacial se ha concentrado en una zona neovolcánica que atraviesa el centro de la isla. Que atraviesa el centro, desde sudoeste a noreste, ¿sí? Por esta zona central. Conectando con Reifianic al sur, por acá, Reifianic, la dorsal en el sudoeste y la zona de fractura de Teornes en el noroeste. La intensidad de la extensión litoférica y el vulcanismo asociado que ocurre en esta zona neovolcánica está indicado por erupciones fisurales que están alimentadas por riques, hay fracturas y fallas normales locales, cadenas lineales de conos de ceniza y cráteres, notablemente a lo largo de la zona de fisuras de Laki, que ahora las vemos acá, estas son las zonas de Laki y de fisuras, y otras crestas lineales que las denominan Morbers, que consisten en pilobrechas y haloclastitas, marcando donde se han producido erupciones de fisura debajo de las antiguas capas de hielo, ¿bien? La mayor parte del vulcanismo de Islandia consiste en basaltos subalcalinos, la mayor parte subalcalino, con una firma química distintiva rica en hierro y titanio que muestra afinidades tanto con basaltos de islas oceánicas como con basaltos de dorsales oceánicas, por esa interacción que hay ahí entre el hotspot y la dorsal oceánica. Bueno, si vemos acá, esto era de Hygianic, donde vemos que conecta la dorsal oceánica y Tjornes es hasta donde se prolonga, habíamos dicho, ¿no es cierto? Es una zona de fractura, Tjornes. Bien, el punto caliente de Islandia hoy día se sitúa bajo el volcán Bat-Najokul, acá. En este sector se sitúa el punto caliente, es decir, en el sur de la isla, mientras que el límite que separa América del Norte de Europa se encuentra hacia el oeste y en el norte de ese punto, hacia el oeste y en el norte, es la zona que nos separa América del Norte de Europa. El límite entre esas dos placas divide a este país en dos, desde la península de Hygianics al oeste, esta es la península de Hygianics al oeste, pasando por el riz de Zingebiler, este es el riz de Zingebiler, atraviesa la zona central de la isla y llega hasta las costas del noreste de Islandia, donde se encuentra una de las provincias volcánicas del país. Bueno, así, la suma de estos dos fenómenos geológicos, las dorsales oceánicas y el punto caliente, son los causantes de la gran actividad volcánica de Islandia, que se refleja también en fenómenos geotermales, en sismos y la gran cantidad de volcanes. Ahora vamos a pasar, sí, a la isla de Hawái, que ya habíamos visto esta diapositiva, donde vemos que las islas de Hawái son las que proporcionan un ejemplo espectacular de la actividad magnética de Intraplaca, que muestra desde islas con volcanes activos hasta el otro extremo de la cadena, con islas volcánicas de actividad ya extinguida y montes volcánicos submarinos sin crecimiento, que pueden ser explicados en términos del movimiento de la placa pacífica, que se desplaza sobre un punto caliente estacionario, situado debajo de la placa. Entonces, aquí tenemos algunos esquemitas que nos explican, nos muestran, en este caso, esta es la placa pacífica, estas flechas indican la dirección del desplazamiento y este es el punto fijo, sí, que es el hot spot. Entonces, los puntos calientes son activos durante un tiempo geológico, por lo que en la litófera oceánica se van a formar primeramente emisiones que van a dar lugar a montañas submarinas y luego van a ser erupciones subaéreas que irán configurando la isla. Como las placas litoféricas terrestres están en movimiento, el punto caliente va a generar esta cadena de islas a lo largo del tiempo. El punto caliente de Hawái se ha desarrollado sobre la litófera oceánica asociada a la placa pacífica, que está relacionada con la dorsal rápida del este del Pacífico, que recuerdan, más o menos son 9 centímetros por año su desplazamiento. Además, en el caso de Hawái, la litófera oceánica es cretácica, tiene unos 70 millones de años y el vulcanismo empezó hace unos 70 millones de años y ha desarrollado más de 107 edificios entre islas, atolones y guillot a lo largo de 6.000 kilómetros, que habíamos dicho que es la cadena Hawái-emperador. El archipiélago de Hawái lo constituyen siete islas, ocho islas y varios islotes con vulcanismo subaéreo de menos de 5 millones de años, observándose una gradación temporal desde Hawái, que es la más antigua, que tiene unos 5 millones de años y que está situada al noroeste, a Hawái, que es la más joven, con volcanes activos en el sudeste. Y estas islas se distribuyen en unos 600 kilómetros. ¿Sí? Bueno. Entonces, si nosotros decimos que el vulcanismo de Hawái arranca hace 5 millones de años, esto es, en el cenozoico, el neógeno empieza a los 23 millones de años, hasta 2 millones de años empieza el cuaternario. El neógeno abarca mioceno desde los 23 a los 5 millones de años, y el plioceno desde los 5 millones de años a los 2 millones de años, que ahí arranca el cuaternario. O sea que el punto caliente de Hawái se instala en el plioceno y sigue en la actualidad. Es decir, hace 5 millones de años que está activo. Bien. Aquí tenemos las islas con sus edades, ¿no? Relativas. Bien. Y esto está a escala. Tenemos una escala para ver. Bueno. ¿Cómo podríamos explicar estas alineaciones, cadenas de islas y dorsales asísmicas? Wilson, en 1973, es quien propone esta teoría del punto caliente o hot spot, aplicable a muchos casos, en los que estas alineaciones definen una serie cronológica del vulcanismo que coincide con la dirección seguida por el movimiento de la placa. Y que, bueno, a eso le sumamos la velocidad de expansión de los fondos oceánicos. El modelo de Wilson, de la teoría del punto caliente, involucra una fuente de magma fijo en el manto, que es el punto caliente o pluma de manto, sobre el que la placa oceánica, como vimos, se desplaza. Ahora bien, el punto caliente sería un foco magmático estable, cuyas manifestaciones volcánicas se irían alejando de su vertical al depositarse sobre una placa oceánica que está en movimiento, como lo indica este diagram. Bueno, entonces, los productos de las primeras erupciones relacionadas con el punto caliente van a estar en las islas más alejadas de la vertical de dicho foco, sobre el que hoy se encontrarán las islas más jóvenes con vulcanismo activo, o sea que el vulcanismo está activo cuando está sobre el punto caliente, una vez que se desplazan, que dejan esta zona, ya dejan de estar activos estos vulcanes, ¿sí? Bien, y bueno, sucede también, esto se ha podido establecer en Hawái, se ha podido inclusive llegar a crear un modelo a partir de los estudios que se han realizado en Hawái, pero en otros casos la alineación de islas o montañas submarinas no coincide con una progresión en la edad del vulcanismo, por lo que, insistiendo en la anomalía térmica del manto, se podría hablar de una línea caliente que justificara la presencia de actividad eructiva con episodio geológicamente sincrónico a lo largo de franjas oceánicas sobre las que se encontrarían islas como las de Pascua en el Pacífico o las mismas Canarias en el Atlántico. La localización de algunos puntos calientes cerca de las bifurcaciones de las dorsales, puntos triples o centros de expansión, ha favorecido esta hipótesis. Morgan hace proceder de estos focos térmicos las fuerzas que desencadena el movimiento divergente de las placas litosféricas. Bien, otra característica que tienen estas alineaciones de islas es que su subsidencia, esto es su hundimiento, es muy superior a lo que uno podría pensar que esté justificado por el propio peso que tienen estas islas, aunque incluyamos esas coronas de coral que tiene en el caso de los atolones. Entonces, estas oscilaciones en la vertical vinculadas al equilibrio isoestático lo estarían relacionando con ciclos de vulcanismo y ciclos de erosión. Los ciclos volcánicos como entendemos, como lo vemos, depositan peso sobre la isla y esta tiende a hundirse. Por el contrario, la erosión le quita peso a la isla que se eleva por compensación hidrostática. La influencia de estos dos factores parece determinar esas oscilaciones próximas a los 400 metros que ha pasado con la isla Gran Canaria donde se encuentran lavas submarinas y playas levantadas a 130 metros sobre el nivel del mar. A la vez que también se han encontrado productos volcánicos subaéreos o sea que tendrían que estar en la superficie en pozos a 240 metros bajo el nivel del mar. Bueno, esto es para detenerse a analizar cuáles han sido las causas de esas oscilaciones tan espectaculares en la vertical, ¿verdad? Bueno, pero también en las islas Azores han encontrado lavas subaéreas a 700 metros bajo el nivel del mar. Como ejemplo de estas oscilaciones consideraron a los Bouchot pertenecientes al Cretácico y descubiertos por primera vez en el Pacífico Central. Inicialmente se creyó que fueron islas volcánicas hundidas casi 3.000 metros en un lento proceso isostático. Tal como ocurre con muchos atolones que presentan una corona recifal de un kilómetro de potencia y que abundan en un bloque deprimido del Pacífico Sur Occidental. Bueno, estas son las teorías que se manejan en cuanto a esas oscilaciones en la vertical que tienen estas islas. Bueno, en esta diapositiva lo que han descubierto unos investigadores en los últimos tiempos, han publicado un trabajo en la revista Nacho, que las islas de Hawái no se levantan sobre una hilera, sino que han visto que son dos hileras paralelas de volcanes. Recientes estudios explican este fenómeno. Dicen que hace tres millones de años la placa tectónica del Pacífico cambió de dirección y provocó esta separación en dos hileras de volcanes. Una, la que está pintada de rojo es la quea y la de azul es la loa. Un dato que apoya esta hipótesis es que hay hileras dobles similares en otros puntos del Pacífico como lo es en la isla de Samoa, que tienen la misma edad. Según los científicos, el flujo del manto creó zonas con bajas y altas presiones en la base de la placa tectónica. Un cambio de dirección de este bloque facilitó que el magma ascendiera a la superficie en dos zonas distintas y separadas pero paralelas puesto que la placa iba en una sola dirección. Bien. Bueno, como les decía, hoy se ha estudiado tanto las islas de Hawái que han permitido realizar un modelo de formación de islas oceánicas. y las islas empezarían a generarse durante una fase de vulcanismo submarino con emisión al principio de pillow lavas masivas y aloclastitas y cerca del nivel del mar aparecería un volcanismo más explosivo y con predominio de brechas piloulavas y aloclastitas y el ejemplo lo constituye este volcán que pusimos acá que como ven es un volcán submarino porque todavía no emergen es el volcán Loiji. Bueno, esa sería la primera fase. Luego le sigue una fase en escudo donde ya hay un vulcanismo subaéreo fisural con directrices estructurales o RIF que está caracterizado por abundantes emisiones de lavas masálticas que son estas que se ven aquí ¿sí? Que acá en Hawái en el caso de Hawái tienen carácter geoquímico toleítico mientras que en las Islas Canarias tienen carácter geoquímico alcalino Acá se forman voluminosos edificios en escudo de baja pendiente y las tasas calculadas las tasas eructivas que se han calculado para esta fase de la generación del escudo en Hawái son de aproximadamente un metro cúbico por segundo y los ejemplos de esto lo constituyen acá tenemos al volcán Kilauea ¿sí? y al Mauna Loa en Hawái ¿sí? Bien en etapas más avanzadas se empieza a producir un hundimiento de las cimas de los volcanes y ustedes van a ver que se forman calderas y también hay un desequilibrio en las laderas de estos volcanes y se producen grandes deslizamientos debido al gran volumen de los materiales emitidos hay un hundimiento insular porque estamos diciendo que al haber vulcanismo le estamos agregando peso a la isla entonces se empieza a producir este hundimiento por acomodo isostático ¿no? es lo que decimos por subsidencia y un ejemplo es el que puse acá que es el de la isla de Lanay donde hay arrecifes coralinos como los que estamos viendo acá que llegan hasta 1300 metros de profundidad y se ha calculado una tasa de subsidencia de 2,4 milímetros por año cuando su existencia es de aguas someras bien entonces este que pusimos acá es el la isla de Lanay el volcán Lanay bueno posteriormente la tasa eructiva del volcán desciende y comienza la fase de declive alcalina y acá por ejemplo tenemos a los volcanes Almauna Kea y al Boalulay en la isla de Hawái es alcalina puesto que se dan procesos de diferenciación magmática en las cámaras y la emisión de coladas de composición intermedias y ácidas acá es donde vamos a tener basaltos alcalinos jaguaitas jaguaitas mujeritas son las rocas que vamos a tener acá después viene una fase erosiva donde predominan también procesos de desmantelamiento volcánico y acá tenemos un ejemplo que es en el volcán del oeste de Maui en la isla de Maui donde se está en un proceso de erosión por último viene una fase de rejuvenecimiento volcánico con escasas coladas subsaturadas en sílice y ricas en áicalis en este caso para Hawái vemos que son basaltos alcalinos y no no son no aparecen acá rocas ultra alcalinas o más alcalinas como pueden aparecer en otros sistemas de islas las tasas eructivas son muy bajas y por ejemplo acá tenemos el volcán Honolulu y también la isla de Ojau y el volcán Haleakala al este de Maui bueno cuando las islas se van alejando del punto caliente empieza el hundimiento de la electrosfera oceánica y las islas se transforman en atolones por ejemplo el atolón de Midway en la cadena hawaiana y después a más profundidad son los Uyot por ejemplo en el volcán submarino de Suico en la cadena emperador que no está a la vista como dijimos es un volcán submarino bueno les voy a con esto hemos terminado el primer video ahora vamos a pasar al segundo video donde vamos a ver un poco más la el comportamiento geoquímico de las rocas el tipo de rocas que están en estos en este magmatismo de islas oceánicas y voy a poner acá les decía a disposición si quieren leer si les interesa el tema estos dos trabajos es una comparación de las islas canarias y de Hawái y que son estos dos archipiélagos asociados a puntos calientes y también de las rocas volcánicas del Teide si les interesa pueden ver los vamos a subir con esto entonces estamos terminando